Leo, comparto y decido con el más leído, lacronica.com. No olvides descargar nuestra aplicación. Por decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, fue designado de manera unánime César Raúl González Baca, como nuevo coordinador del Servicio Médico Forense en Mexicali, El Valle y San Felipe. La titularidad del CEMEFO estaba vacante desde febrero pasado, cuando falleció el doctor Francisco Acuña Campa, que era jefe estatal del CEMEFO. Actualmente es un nuevo modelo de operación que se va a implementar, donde desaparece la figura de jefatura, se va a crear un comité médico-técnico donde vamos a participar los cinco coordinadores de los cinco municipios. Originario de Morelia, Michoacán, donde se recibió como médico general en la Universidad de Michoacán, en San Nicolás de Hidalgo, y posteriormente realizó la especialidad de médico forense en el Instituto Politécnico Nacional. Durante un periodo de seis años, desempeñó el cargo de coordinador del CEMEFO en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. En Mexicali, se desempeña durante tres años como médico legista, hasta que el Pleno del Congreso de la Judicatura aprobara el cargo de la coordinación el día de ayer. Consciente de la responsabilidad, pero también con ganas de trabajarse. Tenemos un servicio médico forense con mucha calidad a nivel nacional, reconocido, es de todos conocido la ética con la que se trabaja aquí, el profesionalismo con el que se ha trabajado durante mucho tiempo, y darle continuidad a todo eso, tenemos el personal, tenemos todo para seguir trabajando de buena forma. Con información de Elir Reynaga e imágenes de Hilario Partida para la crónica.com Elir Reynaga e imágenes de Hilario Partida para la crónica.